¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente hoy jueves 5 de noviembre del año 2020. Es un gusto que usted nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Les saluda Marcos Medina con mucho gusto en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que usted se informe con nosotros a esta hora mientras está disfrutando de su almuerzo. Gracias a quienes nos siguen y nos dejan sus comentarios y sugerencias a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y aquellos que visitan nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Gracias por siempre estar en contacto con nosotros. Vamos de inmediato a iniciar con nuestras informaciones. Lo hacemos dando seguimiento a lo que está sucediendo en la costa caribe norte de nuestro país tras el paso del potente huracán Eta por esa región. Hasta el momento, según los pobladores que habitan en las zonas afectadas por este fenómeno natural, aseguran que no han recibido ni una sola ayuda del gobierno. Incluso muchos de ellos se encontraban albergados en sitios dispuestos por las autoridades del SINAPRE. Han tenido que regresar a sus casas y enfrentarse con la dura realidad. Veamos. Efectivamente, lo que estamos experimentando ahora en la ciudad es la situación de las afectaciones gravísimas en los barrios alejados y las comunidades. Realmente la destrucción en las comunidades han sido devastadores. Les voy a mandar dos videos y alguna fotografía para que ustedes lo puedan percibir la magnitud de afectación que las comunidades rurales están viviendo. Realmente son los que estaban más vulnerables y se confirma a través de estas imágenes. La versión de los afectados están diciendo que hasta la fecha no han tenido ningún apoyo con respecto a la situación de la afectación de su casa, ni víveres. La gente están pidiendo ayuda. Esperemos que en el resto del día de hoy puedan responder. El clima ahorita, por ejemplo, anoche seguía lloviendo, amanecimos con lluvia, acaba de acampar un poco, entonces estamos luchando entre la lluvia para poder ir mejorando los techos. La gente está bastante alarmado y eso que parece que ahora se va a sentir ya las enfermedades, hay síntomas raros, la gente está con dolores en los oídos, yo soy una. Entonces vamos a ver cómo vamos a enfrentar el brote de cualquier epidemia que pueda ocurrir ahora después de este desastre. Desde el lunes que estuvimos en la iglesia ninguna persona ha ido a visitar ni los de Sinaprés, peor el alcalde Henry Germán, que debería de estar cuidando este barrio, que nosotros somos 100% sandinistas, que aquí hay techos, mirá, desbaratados, sincín. Cuando era huracán Félix, al día siguiente ya estaba la ayuda para acá, para cada barrio. Y ahora que somos, no somos personas, que somos animales, hasta los animales tienen dueños. Desde que entraron, hoy salieron de la abierta, ¿cuántos días tienen sin comer ustedes? ¿Tienen agua? Tenemos tres días sin comer, ni agua, ¿de dónde agua? Si todo el pozo, el pozo está sucio, ¿de dónde? Y el alimento que mandó el presidente para la población, ninguna ayuda hay. ¿Qué pasó? Y solo vienen a hacer censo, pero no traen nada. yo lo que quiero pedir al gobierno ayer yo anduve viendo en situación de guagua totalmente destruido entonces nosotros queremos que nos apoye rápido ahí están los palos de mango caído palos de coco caído palos de marañón caído y ayer cuando yo fui vi que ahí están abajo de todo eso están vacas muertos caballos muertos chanchos muertos animales muertos animales muertos entonces que desde hoy me imagino que comienza este oler todo eso como se llama ya tiene sus 24 horas entonces como dice la muchacha está tal vez muy bien era parte de los testimonios de comunidades de la costa caribe norte de nuestro país que han sido afectadas por este huracán eta en el territorio nacional hasta el momento aseguran no han recibido ningún tipo de ayuda de parte del gobierno ni siquiera del sinapred para reconstruir sus viviendas justamente sobre estos temas hay alcaldes de municipios donde la ciudadanía optó por una opción distinta al fsln que dicen haber enfrentado la emergencia ambiental y de que ha provocado el huracán eta en esas municipalidades sin ayuda tampoco del sinapred veamos alcaldías gobernadas por opositores tuvieron que enfrentar con sus pocos recursos la emergencia meteorológica provocada por eta en estas localidades no hubo asistencia ni colaboración del sinapred aquí estamos juntando activé el comité de prevención el comité de defensa de desastres naturales y estoy activado con la junta directiva ¿verdad? con factores evangélicos productores el día de ayer recibí 60 llamadas de los productores y sigo recibiendo también porque también en el lugar de Rosario a unos 25 kilómetros de aturbanos también se ha desbordado un río allí estamos haciendo un cárcel con la maquinera de Caldiña y allí bajo de agua estamos trabajando para que no se den cosas mayores visitando las familias el cual se les ha de revenido y se les ha caído sus casas porque son de adobe la lluvia está dejando bastantes desastres de casa revenidos de tierra y es que las autoridades municipales adversas al partido de gobierno han tenido que sufrir represalias de parte del FSLN como parte del revanchismo político que existe en el país la parroquia está aquí en la parte baja pero tiene una parte de construcción donde está la mera parroquia donde se celebra la misa que es bastante alto pues entonces el sacerdote nos dijo que ahí podíamos ocupar para alberque y gracias al señor pues hemos tenido apoyo desde las iglesias y tenemos coordinación con ellos para estar preparados marcos medina noticias 12 bien sobre estos temas también veamos ahora las condiciones climáticas tras el paso de este potente huracán eta por la región centroamericana y en particular por la nuestro país veamos buenos días estas son las condiciones climáticas para hoy 5 de noviembre desde el centro jumbo le estamos dando a conocer a ustedes estas condiciones siempre sigue la circulación de la depresión tropical eta hacia la costa norte de honduras a la zona de puerto cortez mantenemos un frente frío número 11 desplazándose hacia el noreste sobre el territorio de cuba y tenemos siempre la zona de convergencia muy cercana sobre el territorio del pacífico de centroamérica el giro centroamericano continúa siempre su actividad manteniéndose siempre con algunos posibles ingresos de lluvias durante el fin de semana en las próximas 48 horas pero paulatinamente se estará yendo a despejar en algunas zonas del territorio nacional la ubicación ahorita de la depresión tropical eta se encuentra propiamente en el territorio del norte de honduras con desplazamiento para este día viernes al mediodía con posibilidades ya de seguir continuando como una depresión y formación de una tormenta tropical eta con destino hacia la parte de la costa oeste de cuba y posteriormente frente a la costa oeste de la florida hacia el golfo de méxico esta es la ubicación exacta en este momento de la depresión tropical eta se mantiene con un desplazamiento y siempre va generando lluvia en toda la mayoría del territorio de honduras, nicaragua, el salvador, guatemala, belice que esta generandose pues con aun todavía remanentes de el huracan categoría numero 4 este es su recorrido que te mantendra y se mantiene pues siempre con una trayectoria como una depresión tropical hacia la zona del caribe de honduras osea al golfo de honduras con una velocidad en estos momentos de movimientos de 8 millas por hora actualmente se mantiene pues un poco ya mas despejado la zona del area del pacifico como también la zona del centro nicaragua y la parte del territorio con algunos remanentes de lluvia que continuarán pues como hemos dicho en las próximas 48 horas, para el día de mañana se mantiene que este sistema estará ya llegando a la zona del caribe nicaragua, del caribe hondureño y estará desplazándose siempre como una posibilidad de una tormenta tropical para el día 7 de noviembre y para el día 8 acercándose a la zona del area de cuba posteriormente desplazándose hacia la parte de la costa oeste de la florida estas son las imágenes actuales donde aún más tenemos posibilidades de precipitaciones en algunas áreas del territorio nacional y teniendo pues siempre cuidado que en las próximas 48 horas aún tendremos este tipo de comportamiento durante estas posibles lluvias tendremos lluvias de ligeras a moderadas que se podrán estar generando en el territorio nacional como también en la parte del caribe sur en la zona del caribe central propiamente en algunas condiciones de lluvia y en la zona de Nueva Guinea, Huaco, Chontales y buscando la zona del norte con algunas posibles precipitaciones durante las próximas horas este evento continuará debido a que mantenemos pues estos remanentes que se están generando esta situación que estamos viendo aquí en estas zonas de inestabilidad son remanentes de parte del huracán Eta que ha estado afectando la isla Caimán parte de Jamaica y que se va dirigiendo hacia la zona del Golfo de Honduras que es donde se va a generar las condiciones de absorción para conformarse como una tormenta tropical hacia la circulación hacia Cuba de siempre el huracán estas son las imágenes actuales aquí localizamos estas zonas que son de inestabilidad de los remanentes aún del huracán Eta que son parte de las áreas que no han ingresado al territorio y esta es la circulación del giro centroamericano que estará generando lluvias en algunas áreas en el transcurso de la tarde y el día de mañana con posibilidades de algunas descargas eléctricas en el Pacífico y posible lluvia en la zona de Bluefield hacia la zona centro-sur de Nicaragua y centro-caribe-sur hacia la parte de Costa Rica estas son pues estas son las condiciones climáticas para el día de hoy y el comportamiento de Eta les saluda Agustín Moreira desde el centro Humboldt Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial al regresar tendremos la versión del SINAPRED ha brindado conferencia de prensa ha actualizado el pronóstico del tiempo pero todavía no presenta datos concretos en relación al impacto que ha dejado este potente huracán en la costa-caribe-norte y parte de la zona norte de Nicaragua veamos Estamos de regreso con más informaciones para usted acá en Noticias 12 tras el paso de este huracán Eta sobre Nicaragua también se han reportado afectaciones en algunos cultivos veamos el reporte de Darlene Telles Javier Pazquier, presidente de FECODESA manifestó que producto de las lluvias que han caído en el territorio nacional se ha registrado una afectación del 10% en la producción de postrera en Ginoteca y la Segovia así como las hortalizas también registran una leve afectación se ha visto afectado por problemas de enfermedades y por problemas de caída de grano según los reportes que nos han llegado se habla de una pérdida de un 10% esta pérdida no es significativa en el sentido de que el periodo de siembra de postrera los productores sembraron bastante frijol entonces no va a haber problemas de menor producción con respecto al año pasado por esta tendencia que hubo de sembrar más y en el caso del maíz no hay problema efectivamente con la entrada el primer efecto negativo que hemos contabilizado es el deterioro aún más de los caminos y la falta de acceso por varios motivos uno es por el tema de que hay ríos crecidos y no sabes cómo está el fondo del río por el tema ríos quebradas inundaciones que tenés entonces ha dificultado la entrada para sacar leche para las copas principalmente en el monitoreo que estamos llevando nosotros este momento todavía es difícil el cuantificar los lugares mira, tenemos problemas en Paiguas, en Huaslala hay algunas comunidades que no hay acceso ya según la información que tenemos pero debido a que todavía continúa lloviendo los productores no se han aventurado a ir a ver a la finca cómo está el acceso todavía está temprano para cuantificar la cantidad y los lugares pero sí tenemos reportes de que no hay no tenemos acceso en Chontales, en Ciuna, en Huaslala de zonas productivas Pasquier afirma que todavía no hay estimaciones de cuánto son las afectaciones en los cultivos en la costa caribe para algunos productores dedicados a la siembra del frijol han tenido pérdida en esta primera siembra que hacen actualmente en esa zona no se tiene estimado la cantidad por la situación de incomunicación que hay con la zona pero la siembra que hacen para el periodo de octubre ha sido afectada por este fenómeno Noticias 12, Darlene Tellez Bien, en el departamento de Ginoteca también se reportan afectaciones por la situación climática que vive nuestro país al menos en la última semana veamos más detalles En Ginoteca no hay víctimas que lamentar por el paso del huracán Eta sin embargo hay desborde de ríos el cual ha generado que muchas comunidades se hayan refugiado Según los reportes de la gente en los municipios es que ha habido lluvias intermitentes por ejemplo en el caso de Yalí de San Rafael del Norte fantasma ha estado lloviendo pero de repente pues deja de llover y así intermitente la lluvia sin embargo en otros municipios como en el caso de Bucay de Bucay de Bucay del Cuá hay bastante temor por parte de la población ya en el caso en el caso por ejemplo de de el Cuá según se señala pues hay pobladores que tienen temor de que eh hay inundación en el municipio la alcaldía ya está activada en el Cuá está monitoreando las crecidas de los ríos y este está pensándose que posiblemente según la intensidad de las lluvias podría llegar a inundarse en parte del del poblado del del municipio del Cuá también en caso del sector de la boca de Ayapal eh se está se está evidenciando que hay bastante problema porque ya hay crecidas en el puente que cruza el río de Ayapal la boca de Ayapal se llama el río y ya la población está siendo evacuada según estaban comentando los contactos del municipio eh Guamblán la zona también de la microrregión de Huigulí también este hay un serio problema porque ha habido una crecida del río de Guamblán que une el poblado con el barrio de los castillos y este pues derribó uno de los puentes el puente que une el poblado con ese barrio que se llama los castillos el caso también de de Ayapal es también ha llovido toda la noche eh se rumora también que en Bucay la carretera que une a Bucay con Ayapal ya está siendo afectada por por las fuertes lluvias y este se ve seguro que están reportando los contactos el cementerio la zona del cementerio en el poblado de Bucay está inundada eso hasta el momento lo que tenemos gracias a dios no hay pérdidas humanas pero pero si se sabe pues que las lluvias están fuertes ya hay algunas fotografías inclusive de pobladores que están siendo evacuados están moviéndose de la zona de de la Boca de Ayapal para evitar pues verse afectado por las inundaciones y evitar una tragedia si ha habido daño por momento solo lluvias no ha habido fuertes vientos y este de ayuda incesante en algunos casos como el municipio de Bucay con su microrregión allá el huracán Eta este miércoles se degradó a tormenta tropical y avanza por el interior de Nicaragua con vientos máximos de 85 kilómetros por hora para noticias 12 Castalia Zapata veamos ahora las afectaciones que está dejando a su paso el huracán Eta que ahora se ha degradado incluso hasta tormenta tropical pero hay serios daños en el depart en el país vecino de Honduras vamos a mostrarles imágenes desde un helicóptero del gobierno hondureño donde se muestra el poder que ha tenido este huracán y el nivel de afectaciones que ha dejado con nuestros hermanos centroamericanos en el municipio de Nicaragua en Nicaragua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.